hola qué tal cracks bienvenidos a un nuevo vídeo ya se jugaron 8 de los 9 partidos correspondientes a la jornada 8 en la liga mx para su torneo apertura 2021 así que en este vídeo vamos a repasar los resultados de cada partido veremos cómo marcha la tabla general cómo va la tabla de goleo y cuáles serán los partidos de la siguiente jornada espero que les guste y sin más que decir comenzamos puebla y atlético san luis jugaron el primer partido de esta jornada 8 fue un partido bastante parejo lleno de volteretas el primer gol del partido lo anotó el equipo visitante al minuto 44 por obra de germán berterame al minuto 73 puebla lo empató con un gol de penal de george corral al 82 a maury escoto adelantaría a la franja todo parecía indicar que el equipo local se llevaría el triunfo pero adán barreiro al 96 también de tiro penal haría el 2 a 2 definitivo fc juárez recibió a cruz azul en una de las sorpresas de esta jornada ya que el equipo local se llevó el triunfo 2 a 1 empezó ganando la máquina con un gol de lucas passerini desde el minuto 4 todo parecía indicar que la máquina se llevaría el resultado sin embargo juárez aprovechó bastante bien las ausencias de la máquina para empatar el marcador al minuto 19 con gol de paul garcía y al 35 gustavo velásquez ramos haría el 2 a 1 definitivo con este resultado fc juárez gana su primer partido del torneo mientras que cruz azul pierde tres puntos como visitante en otra de las sorpresas de la jornada el equipo de tijuana logró llevarse los tres puntos en casa recibiendo a santos laguna desde el minuto 22 brian angulo haría el 1 a 0 prácticamente todo parecía indicar que terminaría así el partido pero al 87 mateus doria empataría el marcador al 97 de penal miguel sanzores haría el 2 a 1 con el cual tijuana obtiene su primer triunfo como local en esta temporada vaya sorpresa que se llevó monterrey en su visita a guadalajara pues cayó ni más ni menos que contra atlas al minuto 14 duban vergara hizo el 1 a 0 para los visitantes en el resto del primer tiempo ya no hubo goles fue hasta el minuto 61 cuando julian quiñones empató el marcador después al minuto 80 julio césar furch haría el gol de la victoria para los rojinegros con este resultado atlas da otra sorpresa en esta jornada 8 en un partido bastante entretenido el equipo de león parecía que sorprendería a tigres en su estadio ya que en el primer tiempo al 31 elías hernández adelantó a los visitantes y al 33 ángel mena hizo el 2 a 0 sin embargo al minuto 43 raimundo fulgencio acercaría a tigres todo parecía indicar que el resultado sería para los visitantes pues al minuto 90 seguían 2 a 1 sin embargo al 93 luis quiñones le dio un gol agónico a los tigres que le sirvió para empatar el marcador y sumar un punto américa no tuvo complicaciones en el estadio azteca al recibir a mazatlán pues se llevó el resultado 2 a 0 en el primer tiempo álvaro fidalgo hizo el gol al minuto 29 y en el segundo tiempo fernando madrigal haría el gol al minuto 72 con este resultado las águilas mantienen el liderato general mientras que mazatlán empieza a perder puntos pumas recibió a chivas en un partido bastante mediático pero que nos dejó en claro el mal momento que viven ambos equipos pues vaya que en cuanto a espectáculo nos quedaron a deber bastante en general fue parejo con una mayor posesión para los visitantes una misma cantidad de remates y tiros al arco prácticamente las mismas faltas y precisión en los pases en general fue parejo pero con poco espectáculo sin embargo ambas instituciones sumaron un punto querétaro sumó su primera victoria en este torneo apertura 2021 en la jornada 8 luego de golear como local 3 a 0 al necaxa desde el minuto 16 cayó el primer gol por obra de pablo barrera al 43 kevin escamilla hizo el 2 a 0 en el segundo tiempo prácticamente al final del partido al 91 un autogol de julio césar gonzález trinidad sellaría la goleada para los queretanos pachuca contra toluca será el último partido de esta jornada 8 y se jugará este lunes 13 de septiembre a las 9 de la noche en el estadio hidalgo así marcha la tabla general después de la jornada 8 américa continúa como líder del torneo con 20 puntos segundo lugar león con 15 puntos tercer lugar toluca con 14 puntos en el cuarto lugar tigres con 13 puntos mismos puntos que atlas en el quinto lugar santos lugar número 6 con 11 puntos monterrey lugar 7 con 11 puntos cruz azul en el octavo lugar con 10 puntos atlético san luis noveno lugar con 10 puntos también con 10 puntos está chivas en el décimo lugar necaxa con 9 puntos está en la posición 11 mazatlán lugar número 12 con 9 puntos pachuca lugar número 13 con 7 puntos puebla lugar lugar 14 con 7 puntos querétaro lugar número 15 con 6 puntos tijuana lugar 16 con sólo 6 puntos pumas lugar 17 con 6 puntos y en el último lugar fc juárez con sólo 5 puntos la tabla de goleo es liderada por nicolás lópez de tigres con 6 goles en el segundo lugar con 4 goles están ángel mena de león rubén zambuesa del toluca santiago jiménez de cruz azul y alejandro sendejas del necaxa la jornada 9 de la liga mx en su torneo apertura 2021 se jugará de la siguiente manera el jueves 16 de septiembre a las 7 de la tarde atlético san luis recibe a tijuana el viernes 17 de septiembre a las 9 de la noche necaxa recibe al atlas para el sábado 18 de septiembre a las 5 de la tarde fc juárez visita a león a las 7 de la tarde toluca recibe al américa a las 9 de la noche chivas recibe a pachuca y pumas visita a mazatlán para el domingo 19 de septiembre a las 7 de la tarde cruz azul recibe al querétaro a las 7 06 de la tarde tigres visita a monterrey mientras que a las 9 06 de la noche santos recibe al puebla como ven cracks para ustedes cuál fue el mejor partido de esta jornada 8 y de los partidos que se jugarán en la jornada 9 cuáles parece que será el más emocionante por favor escriban su opinión en los comentarios y antes de terminar vamos a leer los comentarios del vídeo anterior león comenta mándame un saludo crack veo todos tus vídeos saludos claro que sí león muchos saludos gracias por tu apoyo y por tomarte el tiempo de ver los vídeos los mejores partidos serán tigres contra león y pumas contra chivas saludos me llamo fátima porras me gustan mucho tus vídeos claro que sí fátima muchos saludos y gracias por tu comentario agustín ocampo esperando este vídeo siempre es lo que miro los domingos muchas gracias agustín en verdad les agradezco mucho el apoyo a todos saludos agustín ocampo roberto aguilar chávez el de chivas fue más interesante porque para mí rescató tres puntos en el último minuto es cierto logró rescatar esos tres puntos ante necaxa la jornada pasada saludos roberto y por último osvaldo gonzález la anda rompiendo en la liga el tal bebote jiménez así es santi jiménez está teniendo un excelente torneo y qué bueno porque es un delantero mexicano con posiblemente proyección a futuro a la selección muchas gracias a todos los que comentaron los vídeos anteriores recuerden comentar este vídeo y voy a leer los más interesantes en el vídeo de la jornada 9 si este vídeo les gustó no olviden darle like y compartirlo en alguna de sus redes sociales si aún no lo están pueden suscribirse a este canal totalmente gratis además de activar la campanita de las notificaciones para que no se pierda ningún vídeo recuerde también que ya pueden unirse al team danny food en cuatro diferentes niveles cada uno con un costo mensual pero con beneficios exclusivos todo esto para apoyarme a seguir creando contenido si gustan seguirme también en mis redes sociales estarán apareciendo en su pantalla por su atención muchas gracias nos vemos pronto y no olviden que feliz feliz escribe con f con f de fútbol sí 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 sí